La conexión entre la belleza femenina y el enamoramiento masculino es una de las secuencias de causa y efecto más regulares que observamos en la vida cotidiana. He a checar. ¿Qué es la historia? Hola y bienvenidos de nuevo. Sancho da ahora rienda suelta a una retaíla de refranes sobre la naturaleza voluble de la mujer. Entre el sí y el no de la mujer, no me atrevería yo a poner una punta de alfiler. El amor, según yo he oído decir, mira con unos antojos que hacen parecer oro al cobre, a la pobreza riqueza y a las lagañas perlas. Vease la teoría subjetiva del valor otra vez. Y al igual que en la primera parte de Don Quijote, el tema de la política monetaria se equipara ahora al tema del adulterio. También Sancho parece haber experimentado la infidelidad de su propia esposa. Los problemas económicos y domésticos se mezclan cuando Don Quijote se molesta porque Sancho abusa de los refranes. Y Sancho, a cambio, se enfada con las intervenciones de Don Quijote. Vuesa merced, señor mío, siempre es fiscal de mis dichos y aún de mis hechos. Don Quijote le corrige. Fiscal, has de decir. Sancho se vuelve ahora completamente impertinente. No me he criado en la corte ni he estudiado en Salamanca, afirmando que incluso algunas personas todopoderosas de Toledo no son tan agudas. Ahora el estudiante interviene en la disputa entre Don Quijote y Sancho. Primero especifica que es licenciado. Luego defiende la aproximación liberal del lenguaje de Sancho. Sus palabras recuerdan el mercado de Don Quijote, capítulo nueve, primera parte. No pueden hablar tan bien los que se crían en las tenerías y en Zocodover como los que pasean casi todo el día por el claustro de la iglesia mayor y todos son toledanos. ¿Sabías que? Salamanca y Toledo, respectivamente, son el punto de partida y el destino final de la primera novela picaresca moderna, El Lazarillo de Tormes. Las palabras marginales de las tenerías y el mercado son también un eco de la Celestina de Rojas. Y tienen también indicios de la picaresca cuando el estudiante irónicamente alardea de su propia educación. Pícame algún tanto de decir mi razón con palabras claras, llanas y significantes. Ahora el otro estudiante se enfrenta a su amigo, diciéndole que si hubiera prestado más atención a la retórica que a la esgrima, se hubiera graduado el primero y no el último. El licenciado responde que el bachiller está equivocado con respecto a la esgrima. Ahora sabemos los respectivos estatus de los dos estudiantes y la duda anterior del narrador con respecto a esto ha sido clarificada por el propio diálogo. Nótese también que el narrador llama repentinamente al bachiller por su nombre, Corchuelo. Esto sucede sin venir a cuento. El otro estudiante no le llama Corchuelo y el narrador no da explicaciones sobre esto. Cervantes aquí nos dice algo sobre su propio arte, que envuelve precisión e ilusión de naturalidad y a veces la ilusión de que aparezcan errores. Corchuelo reta al licenciado a un duelo de espadas. Reelaborando el duelo entre el caballero de los espejos y Don Quijote, la esgrima pasa a ser el enfoque de lo que queda del capítulo. Y esto es un duelo tanto intelectual como físico. A pesar de que declara la superioridad intelectual sobre su amigo, Corchuelo es simplemente un bachiller, no un licenciado. Corchuelo piensa que el duelo es un desperdicio, volándose de su supuesto estatus de ciencia matemática. Usad de vuestro compás de pies, de vuestros círculos y vuestros ángulos y ciencia, que yo espero de haceros ver estrellas a mediodía. Los demás solo pueden ver cómo la mortal tragedia comienza a suceder. Preguntémonos, ¿la tragedia de quién exactamente? ¿Cuál es el nivel académico de Corchuelo y su colega? A. Doctorado y maestro. B. Licenciado y bachiller. C. Profesor y auxiliar. Respuesta correcta. B. Licenciado y bachiller. Cervantes describe el duelo de espadas con belleza cinematográfica, el modo en el que el licenciado se enfrenta al bachiller es cómico. Corchuelo da varios mandobles sin número y ataca como un león irritado, pero no llega a ningún lado. El licenciado entonces le toma el pelo marcando y haciendo trizas sus ropas. Le contó a estocadas todos los botones de una media sotanilla que traía vestida haciéndole tiras los faldamentos como colas de pulpo. En cualquier caso, enhebrando juntas colas de pulpo es una metáfora para el arte de la escritura en la novela picaresca de Cervantes el coloquio de los perros. Después de que el licenciado quita de un golpe el sombrero de corchuelo en dos ocasiones, el bachiller se da por vencido. El gesto final de su rendición es, al mismo tiempo, impresionante y simbólico. De despecho, cólera y rabia, asió la espada por la empuñadura y arrojóla por el aire con tanta fuerza que uno de los labradores asistentes, que era escribano, que fue por ella, dio después por testimonio que la alongó de sí casi tres cuartos de legua. Dada esta demostración de la fuerza de corchuelo, la moral expresada por el narrador es explícita y paradójicamente ambivalente porque favorece la inteligencia sobre la fuerza, pero también la derrota frente a la victoria. El cual testimonio sirve y ha servido para que se conozca y vea con toda verdad cómo la fuerza es vencida del arte. Resulta hilarante que Sancho sugiere que corchuelo no debería retar a nadie a un duelo, sino más bien a un concurso de lanzamiento. La respuesta de corchuelo es que él ha aprendido humildad, lo que clarifica la paradoja anterior del narrador. Yo me contento de haber caído de mi burra y de que me haya mostrado la experiencia, la verdad de quien tan lejos estaba. Ahora, corchuelo realiza un gesto increíble, uno que casi nunca hemos visto en Don Quijote. Y levantándose, abrazó al licenciado y quedaron más amigos que de antes. Finalmente, leemos otra referencia a las matemáticas cuando el licenciado ofrece otro discurso en defensa del arte de la esgrima con tantas razones demostrativas y con tantas figuras y demostraciones matemáticas que todos quedaron enterados de la bondad de la ciencia y corchuelo reducido de su pertinencia. Los últimos dos términos indican que Cervantes se está burlando de nuevo de la Inquisición, quien redujo, suprimió, a sus víctimas de la pertinencia, obstinación de su herejía. La ironía, por supuesto, es que la Inquisición es una ciencia horrible. Hay mejores maneras de demostrar la verdad moral, como escribir, por ejemplo, o evitar la violencia. Nuestros viajeros llegan al lugar de la boda. Llegan de noche, pero todavía hay luz por todos lados. La escena es de un cielo lleno de innumerables y resplandecientes estrellas, todo complementado con la música de diversos instrumentos. Entonces vemos que los árboles a la entrada del pueblo estaban todos llenos de luminarias. Nótese que reinan la alegría y la tranquilidad. Bueno, espero que estéis pendientes del siguiente vídeo. Si te gustó este vídeo y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.